Estamos con Juan Walker, autor de los dos goles para que Atlanta gane 2 a 0 a Chicago y se mantenga ahí arriba. Sí, hola, ¿cómo va? Buenas noches. Sí, por suerte tuve dos. Hace bastante fecha venía sin hacer gol y en la primera fecha pude nada más. Y bueno, sirvió para ganar y volver a ganar, que después de dos partidos no podíamos ganar. Así que muy contento por volver al triunfo y bueno, por poder volver a ganar. Demandó mucho este triunfo. No, costó, costó. Fue muy cerrado, muy... sabíamos que iba a ser muy cerrado, muy parejo. Se iba a abrir en algún detalle, en alguna transición. Y bueno, por suerte se nos abrió a nosotros. El arquero venía atrapando todas en el primer tiempo. Llegábamos mano a mano y aparecía el 1. Sí, sí. Yo había tenido en el primer tiempo, me acuerdo, una chance. En el segundo también había tenido una mano a mano que no pude meter. Y después, la tercera fue la vencida y pudo entrar. Y bueno, después también nuestro arquero sacó todo. Más que yo hice los dos goles, para mí Muri fue la figura. Sacó todo. ¿Qué se le viene a Atlanta y para qué está Atlanta? Pisando ya hasta bastante fecha del torneo. Nada, se nos viene partido a partido, hacer de cada partido una guerra, como venimos haciendo, con mucha humildad, sin perder la cabeza, entendiendo que si estamos ahí arriba es porque la rompemos el alma, dejamos todo. Estamos en horario que ya está, ya pasó, se puede. Sí, se puede, guitarra. Nada, y estamos dando todo y se nota. Estamos trabajando mucho. Gracias.